El cabeza de lista del PSOE de Málaga al Parlamento de Andalucía y secretario general de los socialistas malagueños José Luis Ruiz Espejo ha destacado que tienen los mejores candidatos y candidatas para ganar las próximas elecciones del 2 de diciembre y a eso convocan a los malagueños y malagueñas. El PSOE de Málaga presentó en la mañana de este domingo a los integrantes de su candidatura al Parlamento de Andalucía en el Palacio de la Aduana, sede del Museo de Málaga. El candidato socialista al Parlamento andaluz José Luis Ruiz Espejo reivindicó la contribución del gobierno de Susana Díaz a la transformación de Málaga y su provincia. Queremos hoy reivindicar las apuestas del gobierno socialista de la Junta Andalucía y del gobierno de Susana Díaz por la transformación de la ciudad de Málaga. Hoy este museo junto con el Museo Picasso y el Teatro Romano conforman un triángulo de oro en la ciudad que son el símbolo de ese eje transformador que ha tenido Málaga en estos últimos años y al que ha contribuido los gobiernos socialistas y el gobierno de Susana Díaz. Hoy esta gran transformación de la ciudad de Málaga no se entendería sin el Museo Picasso que ahora cumple sus primeros 15 años de vida habiéndose convertido ya en el buque insignia de la cultura en Málaga y también de los museos andaluces. Según el número uno de los socialistas malagueños el PSOE quiere liderar la transformación social en la provincia con un equipo y un proyecto que trabajará por la extensión del metro hasta el hospital civil que apuesta por una gran instalación hospitalaria en la zona del civil o por equipamientos culturales en el convento de la Trinidad. Queremos seguir apostando por la movilidad con la extensión del metro hasta el hospital civil. Queremos apostar por una gran instalación hospitalaria, el tercer hospital en la zona del civil y queremos también apostar por un equipamiento cultural en el convento de la Trinidad de manera que creemos un nuevo eje de la centralidad de la ciudad de Málaga en toda esa zona del barrio de la Trinidad Bailén Miraflores. Además Ruiz Espejo resaltó la creación de nuevas infraestructuras educativas y planetarias en la Costa del Sol, la mejora de las comunicaciones en la Serranía de Ronda, el impulso a la comarca de Antequera como nudo logístico de Andalucía, que la Axarquía siga siendo referente en la producción de subtropicales y en el turismo o que el Valle del Guadalhorce sea exponente de la agricultura y del turismo sostenible.